En este video te guiaremos a través de la forma correcta de instalar una persiana básica con motor y mando. Antes de empezar a instalar una persiana, asegúrese de que tiene todo el equipo necesario, incluyendo la caja de alojamiento, cortina de persiana, rieles, botones de enchufe de ángulo y tornillos. Para la instalación manual necesitará una manivela universal y topes máximos. Aquí tiene una lista de herramientas que necesitará. Cinta métrica, nivel grande de 3 a 4 pies, navaja multiusos, destornilladores Philips del número 2 y de punta plana, pelacables, alicates de punta fina, cerraduras de canal, cierra para metales pequeña, pistola de calafateo, taladro eléctrico y escaleras adecuadas de la altura correcta. Antes de instalar cada contraventana, tómese un tiempo para medir la caja, la cortina y los rieles para asegurarse de que tiene el tamaño correcto para cada hueco. Mida la parte superior e inferior del hueco y compruebe si la superficie de la pared está desnivelada. Para comenzar la instalación, retire la tapa de la cubierta de la caja e inserte los rieles en la cubierta de la caja. Incline el marco de la persiana contra la pared en la que se va a montar, asegurándose de que los rieles están bien nivelados. Marque la pared después de fijar el nivel y prepárese para taladrar orificios piloto en los orificios superior e inferior del riel. Fije el riel a la pared con tornillos. Mida la anchura del segundo riel antes de taladrar e insertar el segundo juego de tornillos. De nuevo, mida la parte superior e inferior del riel antes de fijarlo a la pared. Marque la pared donde se instalará el universal utilizando una broca larga. Retire la caja de alojamiento de los rieles y termine de taladrar el agujero para el cableado. Tenga cuidado de no presionar demasiado cuando taladre en el interior. Una vez taladrado el agujero, vuelva a fijar la caja al rail y a la pared, pero no la fije con tornillos. Pase el cableado del motor a través del riel, utilizando la caja cerrada dentro del riel para proteger el cableado. Tire del cableado a través del extremo perforado utilizando unos alicates de punta fina. Vuelva a fijar el carril y la caja a la pared con tornillos. Pase el cableado a través del taladro hasta la caja del interruptor. Vuelva a fijar el rail a la pared con tornillos. Pase el universal por el taladro y marque el punto de salida junto a la caja. Corte el universal hasta 2 pulgadas dentro de la marca con una sierra para metales. Conecte el cableado al interruptor de alimentación de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Utilice una cuchilla de caja para cortar el embalaje para evitar rayar la persiana. Insete la corredera superior en los ganchos con cierre de resorte fijados al eje. Para las contraventanas más grandes, puede que tenga que instalar la cortina en secciones. Pruebe la persiana para asegurarse de que baja correctamente. Ajuste la limitación de altura con un destornillador largo o una broca, siguiendo las instrucciones del manual. Monte el ángulo a ras de la esquina posterior de la persiana e instale los tornillos. Termine de instalar los tornillos restantes en los carriles. Inserte los botones de enchufe y vuelva a colocar la tapa de la caja. Instale los topes máximos y pruebe el accionamiento manual. Calafatee los bordes y la parte superior de la caja y limpie los restos de la instalación. Y eso es todo. Has completado con éxito la instalación de tu persiana básica con motor y mando. Ahora podrás disfrutar de la comodidad y funcionalidad que brinda este sistema automatizado. Espero que haya sido de utilidad este video y recuerda comentar y darle like si te ha gustado este video.